Señores, Dios les bendiga. Miren, en Estados Unidos derrumbaron las Torres Gemelas y todo bien. Un tipo se metió con un carro en Manhattan y mató a cuanta gente y todo bien. Bien, hay como ocho muchachos que se metieron en escuelas y mataron que se yo cuantos niños y jóvenes y todo bien. Otro tipo se metió en una discoteca de homosexuales en Estados Unidos, mató que se yo cuantos gays y todo bien. Bien, hubo otro loco que se metió en una iglesia, mató a los pastores y mató que se yo cuantos feligreses y todo bien. Han sucedido un sinnúmero de cosas en Estados Unidos y todo bien. Bien, en Francia hay una jovencita norteamericana que fue a un concierto. Se metieron unos locos, mataron que se yo cuanta gente y todo bien. Luego un tipo en un camión mató que se yo cuanta gente y todo bien. Bien, en España explotaron los trenes y todo bien. En el mundo entero el diablo, Cristo dijo que por haberse multiplicado la maldad, el diablo está tratando de hacer cosas. En República Dominicana pasan sus cosas porque les voy a decir el único país del mundo donde no pasa nada. En Singapur, en Singapur no pasa nada porque fusilaron a todos los delincuentes. A todos los delincuentes los fusilaron desde los delincuentes de César el perrito mío. Desde los delincuentes de arriba hasta los más pequeñitos de los barrios, los fusilaron a todos. Y en Singapur usted puede dormir con mil dólares en las manos y nadie le pone la mano. Ojalá llegáramos a ser como Singapur. Ahora yo no sé vivir en otro país que no sea República Dominicana. República Dominicana para mí es un paraíso. Todavía lo es. Y esperamos que Dios, ¿verdad? Con las oraciones, libre y guarde del mar a todos los que aquí habitamos. Señores, República Dominicana es lo que yo le llamo Dominica Paradise. Es el perrito mío, no le hagan caso. Cállate, perrito. Así que les recomiendo que vengan y disfruten de este país tan hermoso. Que aquí todavía está Dios. Este es el país de Dios, el país de la Biblia. En el centro de nuestro símbolo, la bandera. Yo lo quiero, yo soy Ramón Orlando. Seguiría orando, pero República Dominicana es un paraíso. Lo quiero. Bye, bye.